Hola, saludos desde Santa Cruz de La Palma, gracias por acompañarnos en una nueva edición de CSR. Como acaban de ver, el Rally La Palma-Isla Bonita nos ha dejado otro capítulo para el recuerdo en el Campeonato Canario. Aquí no estuvieron los dos máximos aspirantes al título, pero sí todos los equipos que le persiguen en la clasificación. Pero sobre todo, esta prueba estuvo marcada por la reaparición de un grande del automovilismo canario. Santi Concepción debutaba en la categoría GT con un Porsche 911. Cinco años después de su último rally en Canarias, Santi Concepción reaparecía ante su afición con este imponente Porsche 911 GT3. Más de 400 caballos de potencia con el que ya se exhibió hace 15 días en una prueba del regional de montaña, en la subida al Pilar, en La Palma, y con el que aspiraba todo en esta cita. En La Palma hubo tregua entre los dos máximos aspirantes al título. Alfonso Viera prefirió reservarse tras asaltar el liderato con su victoria hace 15 días en terror en Gran Canaria. Fue la primera derrota que sufrió en carrera el campeón y que estuvo incluso a punto de costar la toño y con el abandono. Las opciones de ambos siguen intactas, aunque el que mejor lo tiene es Alfonso Viera, que como dijimos recuperaba el liderato, mientras que Ponce conservaba la quinta posición. Pero por detrás, José Antonio Torres y el ajustado grupo de perseguidores que se presentaron todos en La Palma para agotar sus posibilidades. Y ya se sabe, cuando se trata de asegurar terminar en el grupo de cabeza y sumar puntos, el piloto de Renault es el que mejor interpreta las ocasiones. Era segundo en la clasificación. Yo, mi opción aquí ahora mismo es intentar estar lo más cerca posible de Víctor Delgado en este caso, ya que sé que mecánicamente no puedo. Pues intentar estar lo más cerca posible por si tiene algún tipo de problema o alguna falta de adaptación en algún momento. No sé, no sé qué comentarte. Pues intentar, vamos, que no se despiste para yo intentar pasarlo. Su ausencia en los tres últimos rallies del campeonato le ha costado caro a Víctor Abreu. El campeón canario de Grupo N ha cedido su liderato en esta categoría a su principal rival. Víctor Delgado ha completado un tramo final de temporada impecable. Tres victorias en las cuatro últimas citas del campeonato le colocaron por delante del Fiat en la clasificación. A partir de ahora, lo que venga y sea mejor de un séptimo también se puede ir sumando. Y si mejoramos un quinto, pues mejor que mejor. Ahora mismo tenemos opciones de mejorar un quinto y por lo tanto intentaremos no cometer ningún error. En cuanto a puntos, obviamente, sí está claro de que cuando dejas de hacer carreras, pues todos los que vienen detrás empiezan a adelantarte. Eso es algo que está ahí. Esto es un campeonato donde ya no solo es la velocidad sino la regularidad también. Pero en esta categoría había que estar atentos a la progresión de este piloto. Marco Lorenzo está confirmando este año las expectativas que había generado su enorme calidad pese a ser el más joven del campeonato. Ha sido segundo en las dos últimas citas. Pero es en La Palma donde los pilotos locales suelen alzar la voz en el campeonato. El mejor situado de todos es Evelio Rodríguez. Los dos últimos abandonos, sin embargo, han restado opciones al piloto de Mitsubishi. Es la misma marca con el que lo intentaba una vez más Carlos Acosta. Tiene un coche competitivo pero no está siendo este año fiable. En la última prueba aquí en La Palma tuvo que abandonar cuando era cuarto. El objetivo es ser primer palmero que es lo que a nosotros nos interesa y por el campeonato que estamos luchando. Y ser tercero o cuarto no va a ser indiferente. Vamos a seguir la misma línea y vamos a intentar llegar a final de rally que es lo importante. La prueba iba a dictar sentencia en el campeonato insular palmero. Una lucha en la que se baten con posibilidades Victorino Concepción, que aspiraba a un podio en el que cobran ventaja Samuel Rodríguez, segundo en la clasificación, y a la espera de lo que sería capaz de hacer el vigente campeón palmero, Adelto Concepción. Este año volvió a distanciarse al frente de la clasificación. De cada campeonato yo creo que vamos ahora mismo geniales, ¿no? Creo que vamos segundos de La Palma y primeros del grupo N en cuanto al campeonato palmero. O sea que un resultado genial, a ver si podemos aguantar así todo el rally. Vamos a intentarlo, vamos a intentar terminar, coger los más puntos que se puedan coger y terminar el día de hoy e intentar terminarlo bien. Son los principales nombres los protagonistas de esta undécima prueba del Campeonato Canario. 59 equipos en la línea de salida. Rally La Palma es la bonita. Otra cita que no ha repetido vencedor en sus tres últimas ediciones. ¡Suscríbete al canal! Tres pasadas por tres tramos para completar los casi 300 kilómetros que dibujó este año el rutómetro del Rally Isla Bonita. Los analizamos. Costa de cinco kilómetros, yo creo que es el tramo más rápido de todo el rally. Vamos en un continuo en cuarta y quinta en todo momento. Hasta que llegamos a mitad de tramo más o menos empezamos a bajar con una zona bastante rápida que es la tónica de todo el tramo. Derecha 5K, 150. En cruce frenado para derecha 13. Además es un tramo muy técnico, muy rápido, que llegamos a un cruce de San José en el cual coincidimos con el tema de la chicane y después llegamos al cruce cuando cogemos el descenso. Y un tramo técnico bonito, tiene todo lo que desea un piloto. Es el tramo clave del rally, tanto por kilometrajes, son 12 kilómetros como por sus dificultades. Arrancamos en la subida del Pilar, asfalto en buen estado, calzada amplia, con la niebla siempre como protagonista. Luego cruzamos la recta del refugio del Pilar, complicada, estrella, flanqueada por árboles. Y el descenso del Pilar, auténtico tramo de rally, asfalto antiguo, estrecho, corto, con pinocha, humedades, en fin, un tramo digno del campeonato de España. Fue un rally ingobernable en todos los sentidos. La primera sección se desarrolló bajo un sol de justicia, es decir, todo lo contrario a lo que apuntaban las previsiones meteorológicas. Primer contacto con la carretera y primeras muestras de la intención de la Armada local, como el caso de Samuel Rodríguez, que arrancó en el grupo de cabeza. Son José Antonio y Cristo García, Citroën Sara Kitkar. Solo el arrojo y valentía de este piloto le permite sacar el máximo rendimiento a esta mecánica. Acabó décimo de la general en esta primera sección del rally. Vemos a Pedro y Juan Carlos Santana, Mitsubishi Evo V, otro equipo que se reveló en estos primeros compases como otra de las alternativas al poder local. El Mitsubishi va tres segundos por detrás de este equipo. Son Carlos Navi García y Francisco Margalef, otro piloto de la isla acostumbrado a las posiciones de cabeza. Iba octavo en esta primera sección. Estamos sin querer con una lucha con alguna gente que estamos completamente sorprendidos y nada, quedan seis tramos, vamos a seguir en la misma tónica. Quizás vamos a intentar correr un poquito más, pero bueno, siempre con un margen de seguridad porque nosotros lo que digo primordial es estar en la meta. El Volkswagen Golf GTI tenía un segundo de distancia al Ford Sierra Cosworth de Moisés Rodríguez, otro que arrancó con fuerza y que terminó esta sección a tan solo un segundo de distancia de este equipo. Juan Francisco Melo y Tagoder Vargas, Citroën Saxo 1600. Iban sextos de la general al término de esta primera sección y con opciones de seguir escalando la clasificación. La verdad que veníamos a probar y a rodar con el coche y a poner el coche a punto, ¿no? Para los reglajes. La verdad que es un coche nuevo para nosotros. No entendemos muy bien de él, ¿no? Pero bien, ahí vamos poco a poco regulándolo y bien, adaptándonos. La verdad que ahora un poquito mejor. El Citroën acabó esta primera parte a tres segundos del Mitsubishi del vigente campeón palmero. Adelto Concepción y Carlos Martín siempre cuentan los pronósticos en esta isla. Iban quintos tras esta primera parte del rally y terceros en el grupo N. Y estaban allí arriba, entre otras razones, por esta maniobra de Santi Concepción. Era el gran favorito del triunfo, pero echó por tirar todas sus opciones en el segundo tramo. Perdió más de cinco minutos, o sea, un abismo para un trazado tan rápido como el del Isla Bonita. Se nos estaba dando bien porque incluso en el segundo tramo en un sitio que había mucho público, pues quise un poco divertir a la afición y me hice un trompo, me quedé virado, perdí muchísimo tiempo. Y así todos logramos, creo que, casi el segundo puesto del tramo, creo. Se pinchó luego, claro, rozó en algún sitio y se pinchó. Y tuvimos que, para la mala suerte, es que el cambio de rueda lo podíamos haber hecho aproximadamente en un minuto, un minuto veinte, un minuto treinta, pero cuando fui a cambiar la rueda, esto lleva un pasador que en el buje que hace que no se salga la tuerca, estaba doblado y no podía quitarlo. Al menos el Porsche pudo continuar en carrera, cosa que no pudo hacer Evelio Rodríguez cuando iba segundo de la general. Se salió en el tercer tramo que tuvo que ser finalmente neutralizado. La misma suerte que corrió Marco Lorenzo nada más arrancar. Así quedó el Mitsubishi del equipo de Copiesport tras una espectacular salida de pista cuando apenas había recorrido tres kilómetros. Es un error mío gravísimo. La verdad es que sí, le pido perdón a todo el equipo y sobre todo a mi copiloto por el trabajo que han hecho, pero bueno, intentar aprender es que no queda otra. Fueron tres circunstancias claves en el desarrollo del rally y que propiciaron duelos apasionantes como el que libró Carlos Acosta y José Antonio Torres por el podio. El Mitsubishi terminó cuarto de esta sección a tan solo un segundo del Renault. Pero ya se sabe, el ex campeón canario suele mostrar su mejor versión en situaciones de gran presión y no dejó escapar la ocasión para terminar tercero esta etapa inicial del rally. Ahora que estoy un poco sorprendido llegar aquí me encuentro con la noticia de lo de Belio ahora mismo y hombre, lo primero que he preguntado que si están bien, creo que sí y un poco sorprendido y ahora, bueno, a ver el planteamiento que tenemos que hacer porque estoy un poco perdido, ya te digo, no sé ni siquiera en la posición que estoy ni quien tengo delante ni de atrás, no tengo ni idea. Son Víctor Abreu y Luis Rodríguez. El campeón canario de Grupo N reapareció en esta décima cita tras dos meses de ausencia. Lo notó y por eso se le escapó desde el arranque Víctor Delgado, aunque también le condicionó un error en la elección de neumáticos. Hombre, la verdad que estoy un poquito frío, me ha costado el ritmo de este primer bucle y bueno, en un principio el coche va bien, aunque hemos hecho unos pequeños cambios para el día de hoy y bueno, ahora vamos a verificarlo porque creemos que nos hemos equivocado y veremos ahora el segundo bucle que suceda. Delgado y Eguren confirmaron desde el principio su gran momento y todo se dio a su favor para colocarse al frente de la clasificación al término de esta primera sección del rally. Esta posición una vez más no deja de ser sorpresa y para los primeros para nosotros, pero bueno, y seguimos al frente, además no hemos perdido tiempo en este bucle, con lo cual, vamos, pendientes al 100% a nuestro Mitsubishi. 15 segundos fue finalmente la distancia que separó a Delgado y Abreu tras esta primera sección. Tercero, José Antonio Torres que se impuso por un segundo en el duelo que libró con el local Carlos Acosta y fíjense en el ajustadísimo grupo que se formó entre Juan Francisco Melo VI y José Antonio García X. Cinco pilotos en un margen de 15 segundos, es decir, un suspiro entre coches de tanta potencia y en un rutómetro tan rápido como el que diseñó este año la escudería La Palma Isla Bonita. Todos en un pañuelo como el duelo entre Adelto Concepción V y Melo VI. Tres segundos de distancia. Los comparamos. La Palma Isla La Palma Isla Segunda sección y segundo paso por los mismos tres tramos. Otros 24 kilómetros que seguían sin resolver el nudo formado en el grupo de cabeza. Ya sin opciones, Anticoncepción siguió haciendo pruebas con el flamante Porsche 911 GT3 con el que debutaba en el campeonato. Tenían ante sí otra gran oportunidad y resistieron con entereza. Víctor Delgado e Ignacio Aguren defendieron el liderato en esta segunda sección y sobre todo conservaron los 15 segundos de distancia con respecto al Fiat Grande Super 2000, su principal rival. Abreu hizo los ajustes que necesitaba el Fiat pero ni aún así podía arañar segundos a la impecable carrera que realizó el piloto de Mitsubishi. Incluso hicieron los mismos tiempos en los tres tramos de esta sección. Abreu no encontraba explicación. Está más que claro, ¿no? O sea, ya hemos corriendo un montón de rallies juntos. O sea, no estemos el primer rally, esto ya hemos ya más de 10 rallies juntos y aquí se nos ha escapado de una forma exagerada, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Pues tener un motor como el Dell, por ejemplo, que corra y esas cosas, ¿no? Vamos con otro mano a mano espectacular, el que libró Carlos Acosta con Torres y fue en esta segunda sección cuando el piloto de Mitsubishi le arrebató la tercera posición al Renault. El ex campeón canario tuvo algunos problemas en esta sección y se dio en algo más de 4 segundos ante el Mitsubishi. Era cuarto de la general. Para izquierda, 5K larga, abrir 70. Brenando, para izquierda, 3K más redonda. Estoy asimilando o pensando a ver dónde pude haberme equivocado, dónde dejé tanto tiempo, pero es que no me doy cuenta o no me quiero dar cuenta una de dos. Pero bueno, el podio es importante y no es importante para mí, ¿no? Es importante porque es muy bonito subirse en un podio, pero nuestro objetivo es ser primer palmero, que es lo que a nosotros nos interesa y por el campeonato que estamos luchando, ¿no? Y ser tercero o cuarto pues no va a ser indiferente, ¿no? Vamos a seguir la misma línea y vamos a intentar llegar a final de rally y que es lo importante. Por detrás, otro intercambio. En esta segunda parte, Juan Francisco Melo exprimió los recursos del Citroën para superar a Adelto Concepción y ascender un puesto en la general en esta sección. Era quinto. Las diferencias mecánicas eran notables, pero Adelto Concepción mantuvo el tipo. Aún así, acabó esta sección a tan solo ocho centésimas de segundo frente al Citroën de Juan Francisco Melo. Carlos David García y Francisco Margalef. Salió sin un objetivo claro, pero se vio a mitad de rally en la séptima posición y su estrategia cambió. No quería perder el tren de cabeza. Vamos a hacer este último bucle con la misma tónica que llevamos hasta ahora. Vamos a intentar que no cometer nosotros errores ni que la mecánica no traicione y satisfecho del puesto que tenemos. El piloto del Golf GTI tenía la mirada puesta en el retrovisor y atento a la reacción de este piloto. José Antonio García terminó esta segunda parte del rally a tan solo tres segundos. Octavo de la general y eso que iba con graves problemas. A mí siempre me ha encantado este rally. Vino por primera vez con el Citroën ZX. Incluso pensamos extraerlo en vez de estar arreglando este. Pues lo seguimos teniendo. Y nada. Y a ver si lo intento traer para el primer. Pero fue este equipo el que protagonizó la escalada más espectacular. Victorino Concepción metió su Citroën en la novena posición de la general y acabó esta sección una décima de segundo por delante de Moisés Rodríguez. Esta vez su force Sierra Cosworth sigue siendo una interesante alternativa aunque con limitaciones propias de una mecánica castigada por kilómetros. Y así estaba la clasificación tras las dos primeras secciones con Víctor Delgado e Ignacio Agur en el frente de la clasificación. Seguían conservando la renta de 15 segundos con respecto a Víctor Abreu. Tercero era ahora el piloto local Carlos Acosta que le metió cuatro segundos a Torres en la lucha por el podio. Otro cambio. Francisco Melo era ahora quinto a tan solo ocho décimas de Adelto Concepción. Y Moisés Rodríguez que cerró la lista de los diez primeros a falta de la tercera y definitiva parte del rally. Y vamos con la tercera y última sección. en el decisivo y último bucle que iba a configurar la clasificación final de esta edición número 35 del rally La Palma Isla Bonita. Y en la lucha definitiva se metió finalmente Carlos Jesús Pérez Citroën de grupo A 12 de la general. Se quedó a tan solo dos segundos de este equipo. Avián y Pedro Hernández finalizaron el rally en el undécimo lugar aunque sin capacidad de respuesta a la excepcional carrera que firmó Miguel Ángel Suárez. Ganó el trofeo promoción y acabó en la décima posición de la general final. José Antonio y Cristo García lograron acabar lo que supuso casi un milagro con las carencias mecánicas de su castigado Citroën Sarakitkar. Finalizó noveno. Otro que firmó un final espectacular. Victorino Concepción realizó una carrera en progresión y logró acabar el rally en la octava posición. Fue uno de los que se benefició del frustrante abandono de Samuel Rodríguez en el último tramo y cuando iba séptimo de la general. Son Carlos David García y Francisco Margalef. Esta vez el Golf GTI dio respuesta a las exigencias del piloto palmero y cumplió con su objetivo. Finalizó séptimo. Y en esta sección se volvió a revertir la situación inicial como el caso de este equipo. Juan Francisco Melo y Tagoder Vargas se dieron en estos kilómetros finales en el apasionante duelo que libró durante todo el rally con este equipo. Adelto Concepción y Carlos Martín no decepcionaron en su terreno y recuperaron en estos últimos kilómetros una posición para superar a Melo otra vez y finalizar quintos de la general. En principio pues creo que voy segundo de la palma y quinto de la general. No sé a ver si nos los aclaran aquí ahora. A mí de cara al campeonato me viene esta posición genial. Por detrás otro ajuste de cuentas. Carlos Acosta no pudo responder en esta definitiva sección a la presión que le volvió a someter José Antonio Torres. Aún así la cuarta posición le proclamó como el mejor piloto local clasificado. Acosta no contó con la capacidad de reacción del piloto de Renault en los últimos kilómetros. José Antonio Torres apretó los dientes y no solo neutralizó la ventaja de Acosta sino que le metió más de 30 segundos para acabar en el podio del rally. Parece que la 5K mantén, mantén. Víctor Abreu Luis Rodríguez esta vez el equipo de Nautofiat no pudo ante la vestida de un imparable Víctor Delgado. Ya lo advertimos están en racha y lo demostraron una vez más en La Palma y más aún lo hicieron ante su principal rival en la lucha por el título canario del grupo N. La superioridad mecánica del Fiat Super 2000 ya no resulta decisiva este año ante la mejor versión de Delgado. Los comparamos. La superioridad mecánica del Fiat Super 2000 del Fiat Super 2000 Delgado y Eguren confirmaron su extraordinario momento de forma con este triunfo el segundo de la temporada el segundo también que consiguen precisamente en La Palma una victoria que eleva su cotización en este tramo final del campeonato. y así quedó la clasificación final de esta décima cita del campeonato y Víctor Delgado que suma como dijimos su segunda victoria de la temporada y lo hizo con 16 segundos de ventaja sobre su gran rival en la categoría. Tercero finalizó José Antonio Torres con los puntos que necesitaba para seguir amenazando el liderato de Viera en el campeonato. Carlos Acosta cuarto fue el primer piloto local en la clasificación final. Miguel Ángel Suárez puso cierre a los 10 primeros clasificados de este apasionante rally La Palma en la isla bonita. Segunda victoria de la temporada cuarto podio consecutivo los números sonríen a Víctor Delgado que ya es segundo en el campeonato y sobre todo se distancia de Abreu en la lucha por el título del grupo N. Vivir estas experiencias pues para uno que realmente pues bastante sacrificio le cuesta estar al nivel que está pues yo creo que es algo para no olvidar en la vida. El hombre de los números es el acompañante en este caso Nacho él quizás tendrá alguna idea más clara del tema evidentemente para nosotros ya digo era bastante importante tomar la salida nada más como será intentar ahora cambiar un resultado por otro entonces seguramente nos vendrá muy bien de cara a los campeonatos. Y a falta de tres pruebas para la conclusión así queda la clasificación del campeonato de Canarias y Víctor Delgado que asciende hasta la segunda posición por detrás de Alfonso Viera que se mantiene una jornada más de líder. Torres baja a un puesto es tercero seguido de Víctor Abreu y Toñi Ponce por detrás tres coches más de grupo N y Juan Francisco Melo tras su brillante actuación aquí en La Palma se incorpora a la lista de los diez primeros clasificados del campeonato de Canarias de rally.